La sexta olimpiada entre promociones continúa en nuestro distrito, hoy con el atletismo en el estadio Rómulo Chaucineros de Chancay. Hoy día miércoles 18 está la programación todo lo que es atletismo, el nivel inicial se ha llevado a cabo a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 del día. Y luego estamos ahorita con lo que es primaria, de las 12 del día hasta la 1 de la tarde. Luego viene lo que es secundaria, de a partir de las 2 de la tarde, para poder culminar así todo lo que son las pruebas de atletismo. ¿Después qué otras pruebas se van a desarrollar quizás más adelante? Bueno, el día de mañana tenemos lo que es voley, también tenemos fucsal, durante todo un mes y medio son las pruebas de diferentes disciplinas como voley, atletismo, básquet. También tenemos ajedrez en los días sábado y tenemos en el nivel inicial dibujo y pintura y armado de latas. Estamos viendo que han participado los niños y las niñas en su carrera de 150 metros. Así es, ahorita han hecho la prueba de 150 metros en lo que es el nivel primario y bueno, hoy día salen los campeones en lo que es atletismo, tanto para el primer lugar y segundo lugar, en el cual ellos acumulan punto para las demás disciplinas que les faltan todavía continuar. Estamos viendo colegios de Chancayio, de Torre Blanca, de Quepe Pampa, Vicente Naza Gómez, 2390, diversas instituciones educativas que forman parte de las Olimpiadas. Así es, también está Isaac Newton, está este, como dices tú, Pampa Libre, está 2390, todas las instituciones que estuvieron presentes dentro de la inauguración de las Olimpiadas. Bien, sobre el saber estudiantil, ¿es un concurso también ya se viene realizando? El saber estudiantil se inicia el día 23, el día lunes 23, el día de la primavera, en Radio Playa, se va a llevar el concurso a partir de las 5 de la tarde en el nivel primaria y a las 6 de la tarde en el nivel secundaria. También va a durar un mes y medio más o menos el concurso, en el cual las instituciones educativas se eliminarán, cada día queda eliminada una institución y a la vez también acumulan puntos para su puntaje global en las Olimpiadas de Promociones. ¡Gracias!